Novedades en el caso de la muerte violenta de maravillas, una mujer de 61 años de edad que fue asesinada en su casa en el palmar guayada con una bolsa de plástico en la cabeza. La investigación procesó a dos jóvenes, un boliviano que salió huyendo de la vivienda y se partió los tobillos al saltar, Brian, que sería el presunto autor material del crimen, y Alejandro, el hijo de la fallecida que según el boliviano, al que vemos aquí bajar por la rampa, estaban compinchados para que le robaran a la señora. Alejandro y su familia defienden su inocencia. Bueno, nosotros estábamos ahí tomando un café, entonces el hombre ha salido de arriba. Por favor, por favor, ayúdame, yo he dicho el hombre, por favor, ayúdame. Salen por ahí, él ha dicho así, y hemos visto que estaba aquí salir, yo cogí la puerta para que no salieran, van por ahí, van por ahí. Entonces yo cogí la puerta y nos lo deja salir. Entonces viendo que no vaya a salir por atrás, ha salido por atrás. Y se ha ido para acá. Tú de aquí no te mueves, le coge el brazo, de aquí no te mueves, de aquí no te mueves, porque estoy manchado y te digo, esto es el que ha pasado luego. Además era ecuatoriano, que yo sé que hay un ecuatoriano que no vive. Un ecuatoriano, un sudamericano, lo que sea, me da igual. De aquí no te mueves. Como no paraba, pues el tío lo echa suelo. De aquí no te mueves, te voy a la policía. Todavía he visto a la policía. Yo he hablado con la policía y he dicho, aquí hay algo extraño. Aquí hay algún rollo de roba para el abuelo y tal. Ahí en esos momentos tienen retenido a Brian. Y es entonces cuando llega el hijo de la fallecida, Alejandro, que dice que deje en paz a ese chico porque es su amigo. Así, cuando llega, la policía detiene primero a uno y luego al otro. Aquí van a ver el momento en el que se llevan a uno de ellos. Ahí está sentado Brian. Luego también veremos cómo se van a llevar a Alejandro. Vemos también cómo los agentes ahí están inspeccionando la zona y la terraza de la casa de los octogenarios. Ahí vemos la salida de Alejandro. Recogieron e inspeccionaron la casa donde esos octogenarios llevaron primero el susto y luego la desgracia de saber que habían matado a su hija y detenido a su nieto. Ya empezó el hombre a chillar por la ventana y tal. Lo hemos reducido aquí. No lo sé más. Hay una persona que se ha tirado por un balcón, ¿no? Me dicen que es el presunto asesino. Yo ni me he movido. Yo me he movido para reducir al chico y... Vamos, que no me he movido tampoco. Ni he querido saber ni ver muerto ni ver nada. ¿Han visto cuántas personas se han detenido? Se han detenido dos. Ayer miércoles declaraban una decena de testigos del caso. Desde familiares a usuarios del bar de enfrente que retuvieron a Brian hasta la llegada de la policía. Además conocemos cómo fue el brutal homicidio. Seis minutos después de que se marchara Alejandro a arreglar su consola a Molina, llegó Brian a la casa a las 3 y 13 minutos. Iba con gorra, gafas y una braga tubular en el cuello. Maravilla es que le ha abierto la puerta. Comienza a forcejear con él en el mismo rellano de la puerta. Agresor le dice... Para, para, que te meto un tiro. O me das ahora mismo todo el dinero que tienes en tu casa o te reviento la cabeza. Para, hay un coche que está siguiendo a tu hijo. Para. Y la víctima pregunta... ¿Quién eres? Ese testimonio se recoge en el informe policía y al final, según se recoge también en el vídeo y plasmado en ese atestado, Maravillas, que conoce a Brian por ser amigo de su hijo, lo reconoce y hasta lo llama por su nombre. El individuo que llevaba una pistola comienza a golpearla con la culata del arma en la cabeza repetidas veces. Le pregunta por el dinero. Ella está en el suelo. En los primeros escalones Brian le da patadas en la cabeza. Sube a la planta superior, a de arriba, coge un cuchillo y le hace un corte en el cuello. Y luego cambia de cuchillo de nuevo y le hace otro corte. Porque antes, cuando Maravillas le preguntó a Brian que por qué hacía eso, este le dijo lo siguiente. Yo no sé. Tu hijo se le fue la boca cuando estábamos cenando con amigos de Sharon. Y te puedo decir que él dijo que tenía 20.000 o 30.000 euros en su casa. Y es por eso por lo que me ha mandado a mí. Tienen a mi hermana. Tengo muchísimo miedo. Que tienen a mi hermana. El arma, tal y como contamos entonces, sería posteriormente hallada en una terraza y procesada por la policía científica. Lo más probable es que Brian, en su vida, intentara deshacerse de ella lanzándola. Antes de eso, tras dejar el cuerpo de Maravillas en el suelo, el presunto homicida habría cogido las llaves de la vivienda. Aquí, además, por el forcejeo, se le había movido la braga tubular, mostrando parte del rostro. Hay que recordar que ya había gente llamando por teléfono a la vivienda y a la puerta. Entonces, tal y como nos dijo uno de los testigos citados por el juzgado este miércoles, el vendedor de Molina de Segura, que estaba en esos momentos con Alejandro. Él estaba súper nervioso y lo primero que hizo fue decirme, escúchame, José, vengo otro día. Tú no te preocupes por eso, que voy un momento al Palmar, que vivo allí, en coche, que lo embarcó aquí en el centro comercial, que voy a ver lo que ha pasado porque no es normal que mi madre no responda. Además de ser retenido por los vecinos y no poder huir al partirse los tobillos, la policía ha hecho una comparativa positiva entre las ropas que llevaba y la morfología del rostro. De momento, en el juzgado que investiga el caso, no se ha tomado ninguna decisión a la espera del volcado de los teléfonos móviles sobre esa petición de libertad para Alejandro, que sigue de momento en prisión provisional en Campos del Río. Su defensa, por cierto, ha aportado esta semana una nueva prueba al juzgado. Sería un extracto sacado este mismo lunes, este que ven. Alejandro, el hijo de la fallecida, tendría más de 5.600 euros en su cuenta. Si lo que había en casa eran 6.000 euros de la herencia para recibir, argulle la defensa que no tiene sentido pactar un robo para dividirse esa cantidad entre Brian y él cuando ya contaba con casi 6.000 euros en la cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!